Hola a todos, soy Jenny Jenny y esto es Line Episodios 8 y 9 No me acuerdo de lo que pasó en los últimos episodios Sinceramente, pasaron más cosas extrañas Si mal no recuerdo Pero no recuerdo exactamente el qué Sí, había aparecido una Line en el cielo Había ido a hablar con un médico O un científico o algo así Que él le había dicho Que habían cogido los planos de un experimento Y los estaban usando ahora los caballeros Es verdad Habíamos visto a tres caballeros Así un poco a lo lejos La que sobre seguro que es un caballero es la madre De un chaval Y que más vimos Pues no me acuerdo Sinceramente, ahí se me queda la memoria Así que sin más Vamos a ver el 8 y el 9 A ver si recupero un poco lo que pasó Y de paso entendemos un poco más Aunque no lo creo Pero bueno, vamos allá ¿Cuál es el mensaje de hoy, señorita muerta? No No La desviaré entonces ¡Anda! Está aquí nuestro amigo El de la cita Con Line Mira El Fortnite del 98 ¿En la placa de Tia Laboratorio de Tachibana Pero no estoy muy segura de ti ¿De qué qué? ¿Te has ido? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Where? ¿Quieres hablar de Lipe? ¿No es el padre? ¿De Lipe? ¿Really? Perdona Imagina yo que en el laboratorio de Tachibana este Es donde Donde estaba el profesor este ¿No? Que había hecho el experimento con los niños Presupongo Dios, que creepy son los padres En serio, ¿eh? ¡Buish! Esta familia es muy rara Muy rara, muy rara A mí no me gustan Vale, ya me acuerdo de eso también ¿Tus padres están apagados o fuera de cobertura en Line? Porque No ¡Inmutan! ¡Joder! ¡Niña! ¡Sal corriendo de ahí! ¡Pero por favor! ¡Qué miedo! ¿Le habrán contado algo a Line? ¡Uy, qué mirada! ¡Uy, me miré! ¿Aquí? ¡Uuuh! ¡Verdad! Yo no, yo no creo en el pelo ¿Eh? ¿Aquí? ¿Te refiero? ¡Mamá! Dime que no es verdad ¿Qué? ¿Que no es verdad? ¿El qué? Sí, claro, ahora intenta hacerte la inocente ¡Calla, Reika! No he sentido que sea ella Entonces, si no, no lo has hecho tú Pero... ¿El qué? No lo entiendo Line, dicen que tú en la red No, no lo creo No creo que sea tú ¡Claro que no! ¿Puedes especificar, amiga? Perdóname Confío en ti Line ¡Alguien! ¿Y si quieres? ¿Un teacher? ¡Uy! La niña está... Tiene un crush con el profe ¡Uy! Seguro Vamos Tampoco tiene mucho sentido ¿Eh? ¿Es eso? Se está diciendo que básicamente hay una line En el mundo real Y otra en el mundo de la red Coño Mira Hostia, que miedo ¿Qué? Diría yo Pero tradúcelo Hija puta Que no me da tiempo a leerlo Espera, que no sé lo que pone Nozoki Largo Léelo, por favor Line Que todavía mi nivel de kanji No llega tanto Line Léelo Nozoki es espiar Pero Pero el kanji Pues se me ha perdido Joder Que creepy Tío Joder Venga Venga Tú Ah, eso ponía ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Ahí se salís Con el sensei Adolescente Coño Ey ¿Qué tal? Alice Vale, eso va a ser Online Online, ¿no? Esta Pues seguid Que no pasa nada Y no te preguntas ¿Cómo ha llegado ahí? Hostia Que mal rollito eso, ¿no? Hostia Son tus otras personalidades Ya te he dicho que en la red Siempre has hecho Tú eres como yo Eres omnipresente en la red Por eso Estás siempre en cualquier lugar Has hecho lo que es justo La red Es un lugar en el que la información Pertenece a todo ¿Eh? ¿Eh? Puedo botarlo todo Sino una simple información Si Tienes razón ¿Te diré? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eehh! ¿Qué? ¿Qué? Pero lo que hemos visto ¿Era real o era una ilusión? Tengo dudas Muchas dudas Primero ¿Por qué Alice Se pone histérica al ver online Pero no se pregunta ¿Cómo coño ha llegado hasta su habitación? Esa es la primera Es como Te estás alterando de que te has pillado Y no te estás alterando de que ha aparecido de la nada En tu habitación Sin abrir la puerta Sin entrar a tu casa Es como Yo me cagaba viva Y veo a un amigo mío ahí sentado De repente me cago viva Esa es mi mayor duda La segunda Ha dicho el pollo este Que Lain es omnipresente Pero si eso fuera así Lain Tendría los recuerdos De todo Y realmente no tiene los recuerdos De nada Así que no tiene mucho sentido Lo único Es que Es un poco complicado Si hay La teoría Mira que más Justifica Más o menos Lo que está pasando Es lo que dije al principio Que cuando se hizo su avatar Cuando entró a la red Por primera vez Ese avatar Empezó a tomar vida De verdad ¿No? Y ahora este avatar Con su Vida propia Hace lo que le da La puñetera gana ¿No? Lo que no me cuadra del todo Es cuando Lain entra a la red Y se ve que es Lain Ella La timidilla La normal ¿No? Cuando se ve que es ella A través de la red Ahí me pierde un poco Porque Si la Lain de la red Tiene su propia vida Cuando Lain Entra en la red No debería ser capaz De ser Esta Lain A menos Que la sustituya En plan Esta Lain Está felizmente por la red Haciendo lo que les da las pelotas Y cuando Lain entra en la red La sustituye Dentro de De la red Eso si tendría Sentido En plan Que Esta Lain La Lain de la red Eso hace Lo que le da la gana Pero cuando la Lain real Entra Tiene poder Sobre Sobre ella ¿No? Pero claro Entonces la Lain Física ¿No? Como la llama el bicho La Lain del mundo real Jamás Sería capaz de saber Lo que la Lain de la red Sabe O hace Nunca lo sabría Ahora Lo que pasa al final Ha sido Bastante desconcertante Porque ha dicho Lain Si yo soy omnipotente Entonces puedo borrar Mis recuerdos Ha dicho Mis recuerdos Supongo que se referiría A los recuerdos De la Lain De internet ¿No? De su avatar Porque los suyos propios No tiene sentido Que se los borre Porque no los tiene Básicamente Así que sería Eliminar Los recuerdos De la Lain De internet Pero luego Cuando va Al instituto Es como si Las chicas Las amigas Lo hubieran olvidado También Entonces Me pregunto ¿Qué coño ¿Qué coño pasa? Quizá Todas las personas Que tienen acceso A la red También Tienen Ese Avatar ¿No? Y entonces También pueden ser Sustituidas Como le pasó A la hermana De Lain ¿No? La hermana De Lain Ya no es La hermana De Lain Ahora es Si sigo yo Mi teoría Ahora es La 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 que estaba Dentro de la red Y la ha sustituido Y ha desaparecido Que es lo que acaba De pasarle a Lain Ahora mismo Entonces Cuando Lain La Lain Original Decide eliminar Los recuerdos De la otra Lain Supongo Quizá Que también Quiso eliminar Los recuerdos De 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 todos ¿No? Y de alguna Manera Lo logró Porque es que Si no No tiene ningún Puto sentido Pero es que Claro Lain se ve sorprendida Cuando ve a las amigas Ir a por ella Y dice Ah mira Al final Sabía que creeríais En mí Entonces No tiene ni Pies ni cabeza Vamos No tiene sentido Cuando va a Lain Y aparece la Lain De internet A por las amigas Ahí Entiendo que es exactamente Lo mismo que le pasó a la hermana En plan Que la ha sustituido En el mundo real Se ha materializado Y ha sustituido a Lain Que la ha dejado Dentro de la red Igual que a la hermana ¿No? Y ahora lo único Que la queda hacer Es desaparecer O quedarse por ahí Pululando Y sin cuerpo O sea En plan Solo en forma de energía ¿No? Algo así Pero lo de las amigas Eso sí que no Lo llego a comprender No entiendo A menos que Sus avatares Igual que a Lain Y a la hermana Las hayan sustituido A menos que haya pasado eso No entiendo Como de repente Son super amiguis Otra vez Es un poco extraño Pero bueno El tema de que La Lain de internet Ha sustituido A la Lain original Lo entiendo Y si sigo la teoría De que Esa Lain Es el avatar Que la propia Lain Creó Y que tiene vida propia Cuando Lain No está dentro De la red Y hace lo que La hace del chirri Y luego cuando En Lain Se mete en la red Se mete dentro Del cuerpo Del avatar Y actúa por su cuenta Entonces tiene sentido Entonces lo entiendo Pero si es otra cosa Más vale que me la expliquen Porque si no Pero bueno Por el momento Ya empiezan a encaminarse Mejor Y creo que pronto Vamos a recibir respuestas Creo No lo sé Pero bueno Y otra cosa Que me ha llamado la atención Ha sido lo de los padres Cuando están ahí Los dos sentados Mirando a la nada Lain hablándoles Y mirando a la nada Y de repente le miran Así a Lain en plan Estamos muertos por dentro Pero te estamos mirando Esa escena Que se corta así de repente Es una de ¿Qué pasa después? Lain se fue ¿Esa escena fue real? Lain habló con los padres ¿Qué coño pasó ahí? No sé Es súper confuso Pero bueno Yo creo eso Que ya van a empezar A ir encaminándose un poco Porque al menos ahora Al menos bajo mi teoría Empiezo a comprender cosas Pero bueno Vamos a ver el episodio 9 A ver qué pasa ahora Uh-huh Protocolo 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 Fase El protocolo Protocolo Esa es otra de las cosas Que han explicado En el capítulo anterior Que han entendido ¿Vale? Lo del protocolo 7 Eso me ha dejado Un poco en plan No sé si será 4 de julio Del 1947 Un objeto volador No identificado Se estrelló En el desierto De Nuevo México En Estados Unidos ¿Ah sí? Pues sí El caso Roswell Se llama Se llama el caso Roswell Luego lo leeré A ver De qué va eso O sea que he pincelado todo ¿No? Es mi video O es que Se aposta Hostia Yo me iba corriendo Por la ventana O ya no Porque parecía Una máscara Pero Por si acaso Encima Desaparece Hijo Pepe ¿Por qué no se me ha salido A los alienígenas ¿Qué está pasando ahora? Oh my god Tía Me falta boca ¿Dónde coño Te has metido Niña Hostia El simbolito De los caballeros Delito estudios Sobre el inconsciente humano Mediante experiencias De aislamiento De las reacciones sensoriales Por la ingestión De drogas Y por el aislamiento físico Dentro de tanques Probando la experiencia En sí misma Vamos que estaba A tope fumado Y aislado Y veía cosas Mira un dolphin Me acuerdo yo Pues entonces ¿Dónde coño Le prometió La cita En la vida real O en la red Y anillo Bahía Mira un dolphin This is confusing Dime la in Por más parte De los caballeros Uh El chavalín ¿Por más parte En la verdad La in No sé si hay otro Pero en el mundo Es imposible Que haya Otro Bueno Increíble Lo contrario Pero no lo conseguirán Pues Y el El La in Conocí La primera Rasha ¿Qué? Vamos a pausar un momento Si era primera line No era ella ¿Quién coño era? Si era ¿Ya había cambiado? Era la misma line que se quedó mirando al pollo Cuando se daba un tiro y se quedaba ahí Tronco Entonces cuando era Line de verdad y line de la red Hostia puta Ok ¿Pero qué hace el niño? ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Qué coño pasa señor padre de line? No entiendo nada Y esta sigue Out Me estás intentando decir Que son alienígenas Yo sé que no entiendo nada ¿Qué? ¿Verdad única? No entiendo nada Yo tampoco la in... ¿Qué es la verdad única? ¿Qué significa? Eso Nunca me lo han explicado Porque aún no soy un miembro activo ¿Qué es la verdad única que no tengamos en la cita? ¿Okey? ¿Qué es la verdad única que no tengamos en la cita? ¿Qué es la verdad única que no tengamos en la cita? ¿Sanadu? ¿Como el centro comercial? Sí Vamos a buscarla en el son Lo voy a dejar abierto eso Para leerlo después A ver qué pasa ¿Los hombres de negro la llevan a la casa? ¿Qué es la verdad única que no tengamos en la cita? ¿Qué es la verdad única que no tengamos en la cita? Y tú no lo sabes ella tampoco, ¿no? ¿Pero? ¿Por qué Schumann? Y no Chalkowski La resonancia Schumann Es una onda de su teoría La convivencia de la Tierra Podría despertarse a través de la red formada Por los humanos interconectados Esto sería muy raro La transformación final convirtiéndose en una sola red neuronal Oh O sea que es toda una teoría conspiratoria, ¿no? ¡Ay! Frecuencia Schumann Lo voy a buscar también ahora Sí, soy yo It's me Mario Masami Eiri Séptimo protocolo Vale, del séptimo protocolo no sale nada Y Masami Eiri sale como que es un personaje de Line Así que esto debe ser invención ya ¿Cómo no? La llama no te Siempre es la llama no te Ay, esta pega con cinta aislante Eres el Masami Eiri ¿No? Oh no, es iluso Tiene coletitas Esto me continúe Ay A ver, la verdad es que esto ha sido confuso Un montón de pelotas ¿Pues entonces quién polla era ella? Porque tú estabas ahí Tú estabas ahí Tú estabas ahí Vamos, no me jodas O sea que luego te quedaste en shock O sea Si realmente La teoría que he dicho yo No es cierta De que La Line De internet Haya Superpuesto A la Line Real Como pasó con la hermana ¿No? Sayan Intercambia algo así Entonces Por pelotas Es que lo único que se me ocurre Es Que Line Tenga más de una personalidad Que tenga Múltiple personalidad Llamémoslo así ¿Vale? Como lo mismo Lo mismo de Diablo y Dopio Es que si no No me cuadrará Porque No tiene sentido Es como Es la única teoría Ahora mismo Que cobra algo de sentido Porque si me está diciendo Line Que no hay otra persona física En el mundo real Entonces Por narices Tiene que ser ella Y si ella no lo recuerda Por narices Es que hay otra persona Viviendo dentro de ella Tiene que tener Trastorno disociativo De la personalidad Y tener Varias person Alters Vale Varias Personalidades Espero que me entendáis Porque es que Si no va a ser esto Un lío y un caos Más todavía Es lo único Que me cuadra ahí Porque eso Explicaría Porque Line No recuerda Ciertas cosas Porque ella Estaba ahí Físicamente Pero no ella De verdad Etcétera Lo que no explica Es lo de la hermana Y lo de los padres Eso ya Así que se me va Y claro Me han metido En el tema De extraterrestres De repente Digo No por favor Extraterrestres No No Me he abierto Varios documentos Para leerlos Lo del caso Roswell Que es lo del OVNI El Ted Nelson Que si que vivo Por cierto Que no sé Que es lo que hizo Actualmente Profesor En la Universidad De Keio En Japón Toma Para más inri Está en Japón El pollo Maravilloso Profesor multimedia El más conocido Es por acuñar Los términos Hipertexto Hipermedia Que realmente No sé lo que son Y por ser el fundador Del proyecto Sanadu En la época De los 60 La idea De Sanadu Surgida después De una visita Al Sherk Park Era crear Una biblioteca En línea Con toda la literatura De la humanidad Vale O sea Crear una biblioteca Online Su padre Era Ralph Nelson Director premiado Con un emia En la academia Y la madre Ta 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 Proyecto Sanadu Voy a mirar El proyecto Sanadu De un poema Vale Se pretendía crear Un mar de documentos Relacionados Mediante enlaces Hipertextuales Todos disponibles Ah vale Lo de dar a un clic Y que te lleve Directamente Vale Ya lo he pillado Vale 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 A esto Se unía un sistema De gestión y cobro De derechos de autor De tal modo Que si alguien Utilizaba una obra ajena La citaba o la incorporaba A la suya El sistema Se encargaría De rastrear La reutilización Cobrar por ella Y hacer llegar Al propietario La cantidad de vingada Te cagas O sea Como un copyright Extremo O sea Menos mal Que no Que no Porque vamos Haces una cita Y te viene Como que tienes que pagar Que es lo que intentaron hacer O algo así Hace poco No sé si fue en la Unión Europea O donde Que fue con lo que nos acojonaron Hace poco Por internet Que era precisamente eso Que si ponías enlaces En las webs O si hacías citaciones Citas algún documento Algún libro Tal Tenías Que pagar O sea que lo que quería hacer Eso El pollo este Era eso Uy que cabrón Que fuerte A esta doctrina Se le denomina Transcopyright Y supone un sistema De autorizaciones Que permita a cualquiera Reutilizar cualquier trozo De cualquier tamaño Del material De cualquier otro autor En un nuevo documento Pagándolo A ver que tienen normas Y todo Espérate En su proyecto Subyace una filosofía De apertura democrática Las condiciones de acceso Son libres y justas Autores y lectores Cualquiera puede ubicar Su creación en Xanadu Pagando El criterio económico Está presente Y el precio dependerá Del medio utilizado Y del espacio en gupe Es decir Se juega con la lógica Del espacio ocupado Relacionado entre Lo que se paga Y los recursos utilizados Pues puta mierda O sea Tienes que pagar Por meterlo Dentro del proyecto Lo único bueno Es que luego Lo que pagan Los otros Por utilizar Tu obra Te viene a ti El pago Supongo Pero un poco raro El proyecto de Xanadu Nunca llegó a terminarse Pero Nelson ha demostrado Que con la aparición Del World Wide Web O sea Las tres W Su idea no era Ninguna utopía Efectivamente De hecho Actualmente sigue trabajando En ella Que hijo puta Sigue ahí Por eso está vivo No se puede negar La influencia De que estas ideas Han llegado a la evolución De los sistemas del hipertexto Tal y como se conciben Hoy en día Es que yo realmente No sé lo que es un hipertexto Así que vamos a mirar Lo que coño es un hipertexto A ver si Me queda claro Es una estructura No es secuencial Que permite crear Agregar Enlazar Y compartir Información De diversas fuentes Por medio de enlaces Asociativos Y redes sociales Hipertexto Es texto Que contiene enlaces Otros textos Vale Entonces si es lo que decía yo Es un link Y ya está ¿No? Vale Vale Más o menos A ver las reglas Todo servidor de Xanadu Es identificado De manera única y segura Todo servidor de Xanadu Puede operar De manera independiente O en una red El usuario Es identificado De manera única y segura O sea Con un login Todo usuario Puede buscar Recuperar Crear o almacenar Documentos Todo documento Puede constar De cualquier número De partes Cada una de las cuales Puede consistir En cualquier clase De datos Todo documento Puede contener Links de cualquier tipo Incluidas copias virtuales O inclusiones A cualquier otro documento En el sistema Accesible 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 Sí Accesible Es su propietario Ya no sé ni hablar Los links son visibles Y pueden ser seguidos Desde todo Endpoints El permiso Para acceder A un documento Se autoriza De forma expresa Con el acto De publicación Claro Si tú Metes tu obra Ahí dentro Pues ya Puedes usarla Todo documento Puede contener Un mecanismo De royalties De cualquier grado De granularidad Deseado Para asegurar Para asegurar El pago Del acceso A cada porción Incluidas copias Virtuales O inclusiones De la totalidad O parte Del documento Todo documento Es identificado De manera única Y segura Todo documento Puede tener Controles de acceso Seguro 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 Todo documento Puede ser rápidamente Buscado Almacenado Y recuperado Sin el conocimiento Del usuario Acerca de donde Está físicamente Almacenado Hombre Físicamente Físicamente Es que puede estar En tu casa Pero bueno Todo documento Es automáticamente Trasladado A un almacenamiento Físico Apropiado A su frecuencia De acceso Desde cualquier Localización Dada Vale Esto ya empieza A confundirme De la hostia Todo documento Es automáticamente Almacenado De manera redundante Para mantener La disponibilidad Incluso En caso de desastre Todo proveedor De servicios De Xanadu Puede cobrar A sus usuarios Conforme a cualquier Tarifa elegida Por el almacenamiento De evolución O publicación De documentos Pues claro Yo me lo estoy imaginando Como una biblioteca Virtual En la que tú compras Un libro Y se almacena Dentro de tu ordenador Pero es que eso No tiene Lugar físico Entonces Cuando he leído Esa norma De donde esté Físicamente Independientemente De donde esté Físicamente Almacenado Y a un almacenamiento Físico apropiado A su frecuencia De acceso Desde cualquier Localización Dada Me da la sensación De que pretendía Mover físicamente El libro De un lado a otro No sé Un poco extraño Toda transacción Es segura Y auditable Solo por las partes De la misma El protocolo De comunicación Cliente Servidor De Sona2 Es un estándar Abiertamente publicado El desarrollo E integración De software De terceros Está fomentado ¿Cómo? No sé La verdad es que Es un poco confuso Un poco Bastante confuso Imagino que La gente Que entienda De todo esto Line Le tiene que ser Mucho más fácil Pero De verdad Que yo Lo único Que puedo hacer Es Hacer teorías Porque es que No Anda mira Bien aquí Mencionados Line Tanto Ted Nelson Como el proyecto De Sona2 Son nombrados En el anime Serial Experiments Online Según Wikipedia A ver El Ciudadano Kane También Podemos encontrar El referente En la mansión Llamada Xanadu Del film Ciudadano Kane Una película De Nedeta Por Orson Welles ¡Ja! Como una de las obras maestras De la historia del cine Sí, porque el nombre Le conozco Pero no lo he visto Sino particularmente Alabando por su innovación En la música Fotografía Y estructura narrativa Joder La verdad A ver la frecuencia La frecuencia Schumann esta La resonancia Schumann Es un conjunto De picos En la banda ELF Extremely Low Frequencies O sea Las frecuencias bajas Del espectro electromagnético De la Tierra Este fenómeno Sucede porque El espacio Entre la superficie Terrestre y la ionosfera Que existe Entre los 90 y los 100.000 kilómetros De altura Actúa como una guía De onda Mira que gracioso Aquí hay En Wikipedia Un ape Un pequeño Croquis Chiquitito En japonés Porque está todo Relacionado Con Japón Por eso Lo han metido Madre mía A ver Vale Las limitadas dimensiones Terrestres Provocan que esta guía De onda Actúe como cavidad Resonante Para las ondas Electromagnéticas De la banda ELF La cavidad Es excitada De manera natural Por los lámpagos Y también Dado que su séptimo Sobre tono Armónico Se ubica A 160 Hz El proyecto Saladú Por cierto Esto no es lo que ha dicho En el anime Que pretendía Enviarlo todo Al espacio No sé qué historia Hostia Que le he puesto El Que susto Me he dado He puesto El ratón Sin querer Sobre la He cerrado Los ojos Y cuando se ha abierto Se ha visto El título En la preview Espera que lo voy a poner He visto eso Al abrir los ojos De repente Y me ha acojonado Digo Digo Va a salir el suelo Que tonta Supongo que lo del Caso Oswell Lo mencionan Porque estaba enlazado A lo demás En plan A raíz de esto Esta persona hizo esto Y luego este Se basó en eso Para hacer el proyecto Saladú Blablabla Imagino No lo sé Y supongo yo Que quien Conozca este tema Quien Que maneje de temas De ordenadores O Que conozca esta gente O estos sistemas Y tal Entenderá Más fácilmente Lo que el line Pretende Explicar Pero la verdad Es que yo ando Súper confusa Macho Es interesante Pero ando Súper confusa Porque claro Yo estaba ahí Tan feliz Yo con mis teorías De hay una line De nintene Que la está suplantando Y me acaba de decir El line misma Que es mentira Entonces es como Pues que está pasando Niña Explícate Y confuso Pero bueno En fin Dentro de lo malo Pues ni tan mal Está interesante La verdad Que saben narrar Muy bien En line Y saben mantener Ese Esa tensión En la serie Y te hace querer Seguir Verla más Ahora Que quiero Comprenderlo Cuando era pequeña Y veía Esto era una De esto Cambia de canal Por favor O sea Pero bueno Nos quedan Cuatro episodios Nada más Espero que Por favor Por favor Me lo expliquen Como si fuera Tota o algo O si no Que me dejan Algo un poco Más claro Porque ahora mismo Ando un poco En plan Pero bueno Ni tan mal Así que nada Nos vemos El domingo Que viene Con más line A ver Que es lo que pasa Aquí Madre de Dios Bendito Hasta luego Adiós